Música de los Tigres Música de los Tigres Música de los Tigres del Norte Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste montado en su caballo Su perro lo acompaña cruzando los sembrados Música de los Tigres del Norte Todos se dicen por ahí viene la racada Música de los Tigres del Norte Lleva patillas, chamarra de vaquero Música de cana negra y un pantalón de cuero Con mirada tranquila buscando algún cuatrero Música de los Tigres del Norte Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que haya en la loma Cubardemente y sin piedad mató a mi padre Música de los Tigres del Norte Música de los Tigres del Norte Música de los Tigres del Norte Unos rumores de plegarias escucharon Música de los Tigres del Norte Cuando una madre por su hijo pide al cielo Música de los Tigres del Norte Mientras otro hombre, su perro y su caballo Nunca jamás se han visto, perdió su paradero Música de los Tigres del Norte 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 Y me colé por laredo Vení a hacer el caballo Y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés Que me retalla de nuevo Vamos a aplaudirle a las chicas del convite femenino Lindepequense en la pista de baile A ver Palomona, gracias amigos visitantes Muchas gracias Vamos a cortar acá Y a darle la bienvenida a las chicas A esperar que se ubiquen Y a empezar junto a ellas Este set que ellas van a presentar No sé de cuántos minutos ellas sabrán ahí Cuántos minutos van a danzar Bueno, vamos a abrirle ahí el espacio El público está presente A las cámaras también vamos a brindar el espacio Ahí para las chicas Vamos a iniciar a ritmo de cumbia Nos decían con la música de Ronald Subravos Y el convite fiesta juvenil olintepequense En la pista de baile Desde Olintepeque, maestro Así, continuamos, buenas tardes Y esto dice Palomona Llegó la cumbia Cumbia Romántica Buenas tardes, Palomona Oye, su mirada se nota Que su corazón ha ido a cantar No es que yo sea divino Su mirada es transparente Oye, si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Porque no sopeamos de frío Porque no sopeamos su frío y mi abrigo Le amo a de veras, se lo digo Porque no sopeamos su frío y mi fuego Le amo a de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Y como lo baila la muchachita Buenita del convite Eso, chicas Felicidades Venidas a la pista Por qué no sopeamos su frío y mi abrigo Le amo a de veras, se lo digo Porque no sopeamos su frío y mi abrigo Le amo a de veras, no es un juego Y si yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Le dale, 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 bravo Lulo, lulo, ansioso Eso, mi rique Porque no sopeamos su frío y mi abrigo Le amo a de veras, se lo digo Porque no sopeamos su frío y mi abrigo Le amo a de veras, no es un juego Saludos a la directiva y a toda la gente hermosa que ha hecho posible Este festivo en honor al ceremonio de Parua Ahora le vamos a pedir que el compite que levante la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la manita Arriba, 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 ¡epa! Pero la alegría llegó a Palomar esta tarde Felicidades en su Feria 2022 Vamos a continuar, maestro Siempre la cumbia de Toton y Capán Guatemala, Centroamérica, ¡dice! ¡Ey! Estamos complaciendo A las chicas del compite Recordando Al Melao Melao Dulce No puedo entender ¿Por qué te marchaste? Dejando tan solo, tristeza y dolor Muchos me jurabas Que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta que no me querías Que solo vivías amor de verdad No tiene tu cuerpo Un alma tan fría Y viví cariño para lastimar De tanto amarte De tanto amarte De tanto amarte Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo Un día para recordar ¡Oye! No puedo entender ¿Por qué te marchaste? Dejando tan solo, tristeza y dolor Que tú me jurabas Que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Con viste, bienvenido de este pequeño Ha pasado bien y disfrutado La música de Ronald y Sus Ramos Con mucho cariño En una tarde bonita Que se vive acá en Palomora Y nosotros felices de compartir Para todos ustedes La música de Ronald y Sus Ramos Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el grito Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el grito Y otra vez volveré a ser El errante trovador Me ven en busca del amor Del amor de otro querer Se me arruinó el celadio azul Donde brillaba la ilusión De ver la desolación Y vos sin luz ¡Arriba la mano, chicas! ¡Hey! 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 Y a todos los visitantes Un fuerte abrazo Para todos ustedes Que se la pasen muy bien En esta fiesta Acá en Palomura Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Con que mi amor se muera Me voy sin perturbar Tus sueños tan queridos Me voy con el pesar De no ser como prevenida Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que de la nube gris Te nubla mi camino Me voy para dejar De cambiar tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el grito Y otra vez volveré a ser El errante trovador Pero en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió ese área azul Donde brillaba la ilusión Al ver la desolación Y voz sin luz Llegó la copia consentida Con Ronald Y sus gramos ¡Curo! 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 ¡Eso mi bien! ¡Uuuh! ¡Eso! Saludos para la familia Hernández Buenísima tarde Bienvenidas a pasarla bien Y a disfrutar De la música de Ronald Y sus gramos Una tarde bonita y espectacular Que se vive acá En Palomora Que la pasen bien Y a gozar Porque seguimos con más Y como siempre De lo mejor para todos ustedes Para dormir con Lorenzo ¡Chunca! ¡Está pasando bien! ¡Eso! Ahí está el maestro Lorenzo Ahora en clarinete Con Ronald y sus labos ¡Bienvenido! Hoy está bueno y sano ¡Llegó la bruga! ¡Uuh! ¡Uy! 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 ¡El amor de Federico Cortés! ¡Dime! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale bravos! ¡Los dos sentidos! ¡Renquilo! ¡Suelvo! ¡Eso te viven! 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 Despiértamela, 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 desp Bienvenidas, bienvenidas a toda la familia En noviembre estaremos allá con ellas Saludos Pero Noruga se pasa de esta luga Hay desde que madruga y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Noruga sacó a pasear La llevo por todita en la ciudad No olvidas a todo mal Es peligrosa si se llega a despertar Siéntame la luga y a verás que te desarrolla Y aunque veas que te desarrolla ¡Pelirosa de verdad! Siéntame la luga y a verás que te desarrolla Y aunque veas que te desarrolla ¡Pelirosa de verdad! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Sorte va, Estorón! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso para las muchachas! Gracias Palomora, gracias a todos los visitantes Y muchísimas felicidades a las chicas lindas Que le están poniendo ritmo en esta hora de la tarde Gracias a los organizadores Que hoy hace posible este maravilloso evento Evento en el que toda la familia Toda la gente preciosa de acá de Palomora Se ha reunido para festejar al patrono de este bellísimo lugar Como lo es San Antonio de Padua Un aplauso más fuerte para nuestro creador Para San Antonio de Padua Para los santos Pues que siempre son nuestros guías En todo lo que nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial Muchísimas felicidades una vez más A los miembros de la Junta Directiva Eso, Rubí Vamos a continuar con un poquito de merengue Damas y caballeros Esto merengue es que venimos incursionando Que recién ayer estrenamos ahí en el estilo Ronald Subravos Y dice el maestro Buenas tardes, bienvenidos amigos visitantes Para las chicas de convite Como la haciendo, dice Amor, ya vengo Me voy a un asado como tu muñequito vuelvo Tú sabes que te quiero Vete a dormir tranquila, te das tiempo cuando vuelvo Amor, ya 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 vengo Te voy a un asado como tu muñequito vuelvo Tú sabes que te quiero Vete a dormir tranquila, te das tiempo cuando llego Se cansó de llamar Ya no le escondió jamás Se molagra su piedra después de la guitarra Y ya todos borrachos me pidieron que canta la cuco canta Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que me traje mi pinta y no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme, qué culpa tengo yo de no poder decir que no Créeme, que siempre me atraparon, me atraparon Pero que esa gente sabe las veces Que dice ya me voy, pero hoy sí quiero que me quede Se cansó de llamar Ya no respondió jamás Llevaron a un taxi que me dejaría en casa Y todo fue un complot y en el baile Todo mundo esperándome Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Que después del asado me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no puede decir que no De no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, yo yo te cuento Que solo estaba el baile y no tenía un solo beso Que solo estaba el baile y no tenía un solo beso ¿Sabes? No, no miento La gente me empujaba y sin querer ya estaba adentro Se cansó de llamar Que no respondió jamás Una desubicada Una desubicada me abrazaba y me besaba Y la torre recada Compréndeme, Mati, que soy foto publicada ¿Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo? Que la gente me invita y no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me investiga una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? Oye baby Y como le iba a decir no a Lorenzo Si el me llevo de la mano Y me digo si no aceptas te mando El maestro Lorenzo me obligaba y me obligaba Y yo no quería Este es el merengue namos y caballeros de lo nuevo Y a lo que traemos estrenando esta tarde acá en Palomora Otro tema en la voz de Pedrito Cortés Arritmo de merengue siempre Buenas tardes, bienvenidos que maravilloso público Y las chicas del convite femenino linda y pequense En la pista de baile Venga maestro y esto dice Que siga merengue, que siga merengue Oye mami Que llevo el merengue Que cabrón, que cabrón I love you baby ¿Por dónde vamos? Después de la playa Si nos secamos Yo traigo la coalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a darte todo Lleve Mami tú y me dejo Pero como quiera voy a buscarte Porque tú estás bueno y te lo mereces Al frente al mar en ti yo quiero darte Pa' que te pongas Tengo solo tres Mezano cara Yo tengo pa' cambiarte Tranquila que yo Tengo que suavete Toda vez allá en la playa En borracharte y pediste que te deje Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo calor Sintiendo calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa se abran calatería Y en el malecón Y en el malecón Y en el malecón Tú no te piste en el romero Yo no te puse como dos Te vas a ir como dos Y las niñas en la pista de baile también Qué bonito baila La última parejita Chacarrón, chacarrón Machucalo, 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 machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Curiquita cate, curiquita cate Curiquita cate, curiquita cate ¡Salahna tiki taka tiki tubanannitiqui taka! ¡S rumor'llsup, rumor's up! Saluda para Nayani que estará cumpliendo 15 años muy pronto ya está por acá,én bienvenidos A todas las familias, Martínez Hola amigo Ángel Zulá Bienvenido, vamos a la gente La gente de Angelito Zulá, bienvenido Desde Zulfango, señor Tepeque Primero de enero estaremos con ellos Y la chica de convite en la pista de baile A los medios, buenas tardes Me dice que soy aburrido Que vivo encerrado en mi dolor Me olvide lo que me ha ocurrido Que no le valde tanto rencor Me dice que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primer amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue mi primera ilusión Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no Dime que vos te olvides, baby Si en cada canción Y en cada suspiro tú estás ahí, eh I love you, baby I love you Y dale, dale, dale Y dale, dale Oye, mami Dame tu bibitín, eh Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu bibití, dame tu bibití Dame tu bibití, tu bibití, tu bibití Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu bibití, dame tu bibití Dame tu bibití, tu bibití, tu bibití Dame tu bibití, dame tu bibití Dame tu bibití, tu bibití, tu bibití Mami yo quiero estar contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Dame tu bibití, dame tu bibití, tu bibití, tu bibití Dame tu bibití, dame tu bibití, tu bibití, tu bibití Mami, yo quiero ser contigo, mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu bibití, dame tu bibití, dame tu bibití, tu bibití, tu bibití El aplauso para las chicas, el aplauso para las chicas en esta oportunidad Hoy, danzando en la pista de baile desde Olintepeque, Quetzaltenango Vamos a continuar con más música, ritmo de cumbia, maestro Para las chicas en la pista de baile, ya en breve nos vemos en nuestro primer descanso Llegó el mix no brillante Llegó el mix no brillante Y aquí al 100 en la bella, bueno, mi sentido pésame a la pareja 1 del convite Para el fallecimiento de su familia Arriba dice, a destapar la quetzalteca de regalo ahí como, bueno, que se comienza en sangre Puro H8 Muchas gracias Hacemos llevar ahí nuestro sencillo pésame a la chica del convite Ya que pues un miembro de la familia pues ha fallecido a la primera pareja Chechita, ahí está, dice, felicidades También para el tocayo, Luis Eduardo Hernández Rojas de Panachí Tercero A Hidale Orozco, saludos cordiales allá en Estados Unidos Ahí está, saludos a la familia Brava, dice, muchas gracias A Yossi, allá en Guatequesquintla, Jalapa Allá estaremos el 27 de julio Juan Chihuil, a José Hernández, a Silver Quiché Miguel Ásaro González, Donny Hernández Donny Morales, Bayón Escalante, el famoso Taka Joel Elías Simul, Eduardo Chan, Maynor, Gualuquito Reyes A Quirme Roda, saludos, a Julio Celidón Y a Juanito Pua, que nos visita desde Los Ángeles, California Bienvenido, maestro Continuamos y buenas tardes Que siga la cumbia Oye, abre tus ojos, miras de arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, miras de arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una negra y carcanada Una cara en el espejo, un amigo fue José Juan Un viaje en marco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no ocurre por dinero Un palmar, un río chulo, un cabecito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Y la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Dale, 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 bravo Duro, duro, duro Y eso mi digué Las cosas buenas de la vida es venir a Palomora En su feria Bienvenidos, bienvenidos amigos visitantes La, 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 la Un apellido de un diario, un buen recuerdo de antario Un olor a hierba buena, una conversación avena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un mar que lleno de niños, un bellísimo cariño Una alegría, un momento, que sea todo sentimiento Una música, muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Y la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Para que no les disfruten y bote las chicas del compite Nos vamos a descansar Oye Nos vamos a descansar damas y caballeros Con permiso les dice Ronald Y su bravo Los consentidos del pueblo Esta vez bien volveremos entre